El doctor López Omentares, un estudiador que queremos mucho en el CIVIC, en la UAE, han reconocido internacionalmente, le voy a permitir dar una pequeña semblanza. El doctor López Omentares, estudiado biológico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y estamos muy orgullosos de que él sea oriundo de este estado que haya estudiado aquí. Después de la licenciatura, trabajó como asistente investigador en la UNAM y después llevó a cabo estudios de posgrado, maestría y doctorado en la Universidad de Gales, Gran Bretaña, estudiando la ecología evolutiva entre la relación planta-animal. A su regreso a México, después del posgrado, se incorporó a la UNAM, donde ha sido investigador por muchos años en el Instituto de Ecología, ha sido director de la Estación Biológica de la UNAM en Veracruz, jefe del Departamento de Ecología Evolutiva y coordinador del posgrado en Ecología. Su trabajo en Veracruz fue una gran contribución para la declaración de la Reserva de la Biósfera de esa región. Desde el 2005, el doctor Dirso es profesor en el Departamento de Biología de la Universidad de Stanford, donde también ha sido director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Sus campos de trabajo son la ecología y la conservación biológica, temas sobre los que ha escrito 260 publicaciones, las cuales abordan el impacto humano sobre la biodiversidad y han recibido amplia cobertura internacional. La mayoría de sus publicaciones se han llevado a cabo con sus estudiantes. Además, él es una persona muy interesada y dedica mucho de su tiempo a la divulgación de la ciencia y mantiene programas educativos en ciencias dirigidos a estudiantes de grupos minoritarios de las familias de inmigrantes en California ahora. Él es miembro de la Academia de Ciencias de Morelos, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la Academia de Ciencias de California y miembro del Colegio de Biólogos de México. Él ha titulado un gran número de estudiantes de licenciatura y postgrado. Estamos muy contentos de tener aquí al doctor Dirso y sin más le cedo la palabra para su presentación. Muchísimas gracias, Eli. Muy buenos días. Voy a tratar de compartir mi pantalla. No sé si me tienes que permitir, Chris, de que ponga mi pantalla. Sí, Rodolfo, ya se ve. Ok. Ok. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión tan especial. Como Eli ha dicho, yo tengo mi origen en Morelos, precisamente. Y me da muchísimo gusto poder hablar de la Selva Baja Caducifolia el día de hoy porque realmente la Selva Baja Caducifolia, en particular en mi estado y muy cerca del AUAEM y en las zonas donde está la reserva de la biosfera, han sido mi fuente de inspiración para el trabajo que he venido haciendo a lo largo de los años, en realidad, en ecología y evolución. Lo que quisiera hoy es compartir con ustedes una visión amplia de por qué la Selva Baja Caducifolia es importante, más allá de lo específico que el doctor Soriani indicó muy bien para el caso particular de la reserva de la biosfera en Huautla. Quisiera hablarles sobre la Selva Baja como un laboratorio para estudiar y conservar la naturaleza. Empiezo con esta fantástica fotografía que muestra lo precioso que son las Selvas Bajas comparando en el lado izquierdo una visión de una localidad en particular, la selva en la época de secas, y en el lado derecho el mismo sitio exactamente como pueden ver en la época lluviosa. Esa estacionalidad, esos cambios en la estacionalidad, esos cambios en las condiciones climáticas, representan ya de entrada un verdadero laboratorio para estudiar y tratar de entender, por ejemplo, por qué, cómo es posible que plantas, animales y microorganismos y los humanos puedan vivir en dos ambientes tan contrastantes entre una época y la siguiente. Es verdaderamente fascinante poder tener sitios que nos permitan tener un laboratorio de esa magnitud para poder estudiar. Voy a tratar de cubrir cuatro temas rápidamente. Si el tiempo nos gana demasiado, voy a disminuir lo más posible el último punto, pero quisiera básicamente discutir con ustedes por qué la selva es un ecosistema prioritario. Y el segundo punto, lamentablemente, quiero compartir con ustedes las amenazas que afrontan las selvas bajas en México y en general. Mi tercer punto será por qué eso es importante en términos de los bienes y servicios que nos proporciona. Y si el tiempo lo permite, voy a meterme a la selva baja como un laboratorio científico. Empezaré con darles un panorama amplio de por qué la selva baja caducifoide. Son cinco puntos a los cuales quisiera llamarle su atención. Número uno es un ecosistema comparado con los bosques tropicales húmedos, las famosas selvas tropicales, como en la Alacandona, como en los Tuxtlas, como en Amazonia. Las selvas tropicales secas, las selvas bajas, han tenido muchísima menos atención desde el punto de vista científico. Y esa es una gran laguna que tendríamos que cubrir. Y sobre todo la podríamos cubrir si hubiese lugares donde estudiar la selva baja, como por ejemplo la reserva de la biosfera en la Sierra de Huautla. Segundo punto es que, como voy a tratar de ilustrar, estos ecosistemas no se había percibido, no se les ha dado la atención que merecen para resaltar su gran biodiversidad. Tercer punto es el punto que quería cubrir hacia el final, que es un verdadero laboratorio para estudiar ecología y evolución. Y lamentablemente es un ecosistema muy amenazado. Y finalmente voy a tocar el punto de los servicios tan importantes que proporciono. Voy a empezar con una visión grande, muy amplia, muy macroscópica. En este pastel que ven aquí en el centro, representa la cobertura y distribución global de las selvas bajas caucefolias en el mundo entero. Es un poquito más allá de un millón de kilómetros cuadrados. Lo fascinante es que el 68% de esa gran cobertura a nivel global de las selvas secas está en la región latinoamericana y representa el 68%. Casi el 70% de las selvas secas del mundo están en Latinoamérica. Y de esa fracción, una gran proporción, que es esta fracción en gris que ven aquí, está en Mesoamérica, digamos entre México y Centroamérica. Entonces tenemos en Morelos y en México una representación muy importante de este ecosistema en el contexto global. Quisiera enfocarme específicamente a las selvas bajas de México, empezando por su caracterización biológica. Repito esta diapositiva que van a ver varias veces para resaltar lo importante de la estacionalidad y quiero ahora resaltar el caso de la riqueza florística, de la diversidad florística, la diversidad de la flora, del componente vegetal, como un indicador de la gran biodiversidad que existe aquí. Esta figura representa los diferentes grandes tipos de ecosistema en México, que incluyen los desiertos áridos y semiáridos, los bosques templados, los bosques de neblina, la selva tropical lluviosa o selva perenifolia y las selvas bajas. Y van a ver que en el eje Y hay dos representaciones. En rojo, el área, es decir, el porcentaje del territorio del país en el cual hay cada uno de esos tipos de ecosistema. Y en el color verde, el número de especies de plantas que hay en cada uno de esos ecosistemas. Eso lo que quiere decir es que si, por ejemplo, los desiertos que ocupan prácticamente el 50% del área del país, el 50% del territorio nacional son zonas áridas con desiertos, deberíamos tener aproximadamente el 50% de las especies de plantas en ese territorio. Por el contrario, el bosque de niebla, por ejemplo, que ocupa una fracción muy pequeñita del territorio del país, menos del 5%, debería tener como un 5% de las especies. Entonces, como pueden ver, en color verde, no cuadran los colores verdes con los colores rojos. Por ejemplo, los desiertos tienen menos especies conforme a lo que se esperaría con el territorio que cubren los desiertos. Si se van al bosque de niebla, tienen muchísimas más especies de lo que se esperaría que tuviesen por el área de cobertura que tienen los bosques de niebla en México. Y si se van a las selvas, como la selva húmeda o la selva baja codicifolia, se ve que la barra de color verde es más alta que la de color rojo, lo cual quiere decir que en esos ecosistemas como la selva baja, hay más especies de plantas de lo que se esperaría que tuviesen por el área que ocupan. Es decir, esta diapositiva les muestra que las selvas bajas, al igual que otros ecosistemas, tienen más especies, tienen más riqueza de lo que pudieran tener en principio, solamente en función de su área. Es decir, ya esa es una primera indicación de la gran riqueza que hay en estos ecosistemas. Si nos vamos a los casos donde haya floras relativamente bien conocidas, y es muy importante reconocer que una flora relativamente bien conocida, perdón que los nombres aquí están al revés, en la flora de la región de Chamela, en Jalisco, hay 1,150 especies de plantas vasculares. En la región de Huautla, Morelos, la que estamos hablando, tiene un poco, acercándose casi a 1,100 especies de plantas, de acuerdo al doctor Oscar Dorado o de acuerdo a la doctora Emily Lott. Es decir, se trata de zonas en las cuales la flora es relativamente bien conocida, gracias al trabajo de los botánicos, y además resalta que hay zonas del país con una grandísima riqueza de especies, una de ellas siendo la zona de Huautla. Otra forma de poner a prueba, analizar la diversidad de la flora de las selvas tropicales, es viendo su variación en el espacio geográfico. Para invitarlos a que hagamos eso, les quiero llevar a que revisemos una serie de censos, de registros que hicimos de la riqueza de especies, en diferentes puntos a nivel local. En cada uno de esos puntos, que son 20 sitios en México, hemos analizado un área relativamente pequeña, un décimo de hectárea, una décima parte de una hectárea, y ahí hemos cuantificado la riqueza de especies. Con exactamente el mismo método en diferentes sitios del país. Aquí tienen este mapa, los lugares donde hemos hecho este estudio, son esos círculos de color negro, que representan los 20 lugares donde fuimos deliberadamente a ver a la selva seca allí, y analizamos la vegetación en parcelas, que representan un décimo de hectárea. Pueden ver, lo puse aquí deliberadamente, que uno de los sitios, por fortuna, cuando hicimos este estudio, está precisamente aquí, en El Limón, dentro de la reserva de la biosfera Sierra de Huautla. Entonces, esos 20 sitios, analizamos la riqueza de especies en un área determinada, y la pudimos comparar entre los sitios, y también ponerla en perspectiva a nivel mundial. Un resumen impactante, digo yo, de lo que encontramos en este estudio. Fíjense que son 20 sitios de un décimo de hectárea cada uno, es decir, que en total suman apenas dos hectáreas, lo que sería el área equivalente a dos canchas de fútbol, distribuidas por todo el país, en las selvas secas del país, hemos encontrado 917 especies, con 368 géneros y 76 familias. Todo eso en apenas un área que cubre dos hectáreas, obviamente distribuidas por todas partes en el país. El número promedio de especies por sitio fue 74, es decir, en un área de un décimo de hectárea en promedio, encontramos 74 especies diferentes de plantas vasculares, y el número de géneros por sitio fue 64. Es decir, una gran riqueza de especies, y también una gran riqueza a nivel de géneros, a nivel de linajes filogenéticos muy amplios también. Es muy difícil pensar que un área en el país, o en el mundo realmente, tan pequeña como una suma de dos hectáreas, tenga esta riqueza de especies, como la que descubrimos en las selvas secas de México. Ahora, hay una relación muy interesante que fue descubierta por el doctor Gentry, un botánico del Jardín Botánico de Missouri, en Estados Unidos. Él analizó selvas por todas partes de Latinoamérica, utilizando un método que es el mismo que les he mencionado, de contar las especies que existen en un décimo de hectárea. En cada uno de los sitios que él ha estudiado, o que él estudió, tomó en cuenta, además, midió, o verificó cuál era la precipitación, la lluvia total anual en cada uno de sus sitios. Y encontró esta relación que ven aquí fascinante. A medida que aumenta la precipitación, a medida que aumenta la lluvia anual de promedio de un sitio, el número de especies también aumenta significativamente. Y eso es cierto, él lo encontró que es cierto, considerando todas las plantas de cada una de las localidades, o considerando nada más los árboles, o considerando las lianas, o considerando solamente los árboles grandes. Bajo cualquier perspectiva que se le vea, en clasificar las plantas, él encontró que, sabiendo la precipitación total anual de un sitio, es posible predecir el número de especies que uno pudiera tener. Es una cosa fantástica que él descubrió. Y nos presenta un modelo para poder investigar otros sitios. ¿Por qué? Si sabemos la lluvia que hay en un lugar, y podemos predecir cuántas especies debería tener, de acuerdo a este modelo, podríamos ver si eso se cumple o no se cumple en diferentes lugares del planeta. Y aquí tienen los resultados para las selvas secas de México. En el eje de abajo, están los 20 sitios que hemos estudiado en México. Y en cada sitio, representado por un número aquí, van a ver que hay dos barras, una de color negro a la izquierda, y una de color blanco. Las barras de color negro indican el número de especies, aquí sobre este eje, que encontramos en cada uno de estos sitios. Por ejemplo, aquí en Chamela, encontramos un poquito más de 100 especies en un décimo de hectárea. Lo que se esperaba tener, según el modelo anterior que les mostré, de la relación entre lluvia y riqueza de especies, se esperaba tener apenas 40 especies. Y así por el estilo. Entonces, las barras de color negro, en estos 20 sitios, muestran cuántas especies hubo, y las barras de color blanco muestran cuántas especies, en teoría, deberíamos tener. Y como pueden ver, prácticamente para todos los sitios, la barra de color negro es más alta que la barra de color blanco, indicando que la riqueza de especies en las selvas secas de México, dada la precipitación que tienen, el número de especies que en la vida real se han observado, es considerablemente mayor en casi todos los casos que el valor esperado. Por cierto, que aquí tienen el sitio número 10, es el limón, que también muestra ese mismo patrón. Hay más especies en lo observado, que lo que uno esperaría en función de la lluvia que cae en ese sitio. Entonces, lo que quiere decir esto es que las selvas secas de México, en general, tienen más riqueza que lo que deberían tener por razones de la ecología y la precipitación y el clima. Es decir, podríamos poner esto de otra forma y decir que las selvas secas de México no leyeron los libros de la relación lluvia y riqueza de especies, porque en vez de tener el número de especies que se esperaría que tuviesen, tienen más allá de lo esperado. O sea, son selvas inusuales en el sentido de que son mucho más ricas que lo que se esperaría. Ok. Siguiente cosa que pudiera ser interesante es ver cómo se distribuyen las especies en términos de su identidad, sabiendo específicamente no solo el número, sino cuál es la identidad de las especies. Una forma de analizar eso que en ecología y en conservación se llama la diversidad beta, es decir, qué tanto las especies de un sitio son las mismas o no con respecto al siguiente sitio, al siguiente sitio, etcétera, es decir, comparando su similitud. Hay un índice que mide precisamente eso, qué tan parecidos son dos lugares a través de este índice. Y en el caso de las selvas, esa es una comparación importante por lo siguiente. vamos a ver los 20 sitios de selvas en México y ver cuántas de las especies que tuvieron en cada uno de esos sitios, la identidad de las especies, los nombres de las especies. Perdón, vamos a comparar, por ejemplo, el sitio 1 con el sitio 2, cuántas especies en común tienen, el sitio 1 con el sitio 3, el 1 con el 4 y así por el estilo. Se puede ver que estamos aquí en este método comparando todos los pares posibles de parejas de sitios. Sabiendo qué tan similares son los sitios, qué tantas especies son compartidas, podemos calcular el índice de similitud. No se preocupen de los detalles específicos, con mucho gusto lo podemos ver en las conversaciones más adelante, pero básicamente todas las sitios se pueden comparar con todas sus pares posibles y calcular y ver qué tan similares son entre sí. Y en esta figura les muestro la distribución de la similitud entre todos los pares de sitios. Espero que lo que pueden ver es que aquí hay sitios que tuvieron cero similitud, es decir, que no tenían ninguna especies que son compartidas, es decir, cada sitio era diferente. Aquí sitios que tenían una similitud compartida intermedia y acá vean que hay muy pocos sitios que tenían una similitud que llegaba al 40%. Es decir, encontramos en este análisis que solamente en promedio hay 9% de similitud entre todos los pares posibles de sitios. Es decir, que los sitios son entre todos sus pares con todas las comparaciones posibles son 91% diferentes y solamente 9% similares. Es decir, que prácticamente estamos hablando que cada sitio es diferente en la identidad de sus especies con respecto al siguiente sitio, al siguiente sitio, al siguiente sitio. Como les digo, en promedio para todo el país los sitios son en promedio apenas 9% de especies compartidas, 9% de especies similares. Fíjense en lo que eso plantea desde el punto de vista de gestiones para la conservación. Prácticamente lo que estamos diciendo es que cada sitio de selva seca en México tiene su propia flora que es diferente del siguiente sitio, el limón es diferente de Guerrero, el limón es diferente de Puebla, el limón es diferente de Chamela, prácticamente cada sitio tiene su propia flora. En todos los casos es muy rica la diversidad de especies, pero además de eso la identidad sitio tras sitio tras sitio es diferente entre los diferentes sitios. Imagínense que ustedes son las personas que tienen a su cargo la conservación de las selvas tropicales del país, tendrían un desafío muy serio, dónde preservar, dónde poner sitios de conservación como la sierra de Huautla y cuáles tendrían que ser protegidos y cuáles no. Prácticamente lo que este análisis dice es que todos los sitios de selva de México, selva baja, calcifolia de México, tendrían que ser conservados porque las especies que existen en ese lugar son diferentes a las que existen en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar. Esta investigación científica permite valorar y permite sacar a colaboración la gran importancia que tiene prácticamente cada sitio de selva en México. En México, por ejemplo, no tendría mucho valor, bueno, tiene mucho valor desde luego, pero para conservar la flora de las selvas secas de México no bastaría con tener una o dos o tres reservas. Habría que tener reservas por todo el país porque cada una de ellas, según hemos visto aquí, es diferente. Además de la gran riqueza de especies y su variación en el espacio, tenemos otra cosa que es muy importante. La selva tropical caducifolia tiene aproximadamente un 45% de especies que son endémicas, es decir, que solamente existen en las selvas bajas caducifolias. Otra razón más por la cual se hace imperativo la conservación de las selvas bajas caducifolias porque, desde el punto de vista de las plantas, el 45% de sus especies solamente existen en esas selvas. Si algo le pasara a todos los ecosistemas de selva baja caducifolia que hay en el país y se desaparecieran por algún accidente o por alguna razón, perderíamos 45% de la flora de las especies de México que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Esto hace evidente nuevamente la gran importancia de la conservación de las selvas secas en México. Este diagrama es complicado pero permítanme tratar de resumirlo para enfatizar lo único de las selvas bajas de México. Este diagrama que fue inventado, este modelo fue inventado por un investigador soviético que se llama Vikov y casi nadie lo ha utilizado y nosotros, el doctor Raven y yo, lo descartamos para resaltar la importancia de los endemismos. Para tratar de resumir esta idea más o menos complicada, les presento esta figura que tiene aquí el porcentaje de especies endémicas que existen en algún lugar particular y el área en la que existen ese número de especies endémicas. Entonces, esta línea que cruza a lo largo de la figura indica el número de especies endémicas que se esperaría o que debería tener un sitio o el porcentaje de especies endémicas que debería tener un sitio en función del área que tiene. Y se puede ver que los sitios que tienen un área muy pequeñita, 625 kilómetros cuadrados, tienen aproximadamente un 1% de especies endémicas. En el extremo opuesto, el área total de la Tierra, que es esta área, esa superficie, en la Tierra todas las especies de plantas son endémicas porque no hay especies de plantas en ningún otro planeta, hasta donde sabemos. Entonces, si unimos estas dos líneas, estos dos puntos, perdón, esta línea nos permite ver cuántas especies endémicas deberíamos tener en función del área que tiene. Todos los puntos de cualquier lugar que ustedes analizaran que caen en la zona verde por abajo de esta línea indica que tienen más especies endémicas de la que se esperaría tener según este modelo. Vean, por ejemplo, el caso de Estados Unidos tiene un número de especies, una proporción de especies endémicas que es la que se esperaría en función del área que tiene porque el punto está sobre la línea, ¿verdad? Pero vean que hay muchos puntos que se salen de lo normal y tienen más endemismo que lo que se esperaría. Esta estrella aquí representa el caso de las selvas secas de México que en esta área, en esta superficie tienen prácticamente, como ya les he dicho, el 60% de especies endémicas, es decir, las especies, las floras, las ecosistemas de selvas secas de México se salen de lo normal en muchos aspectos con respecto a lo que se esperaría a nivel global y se salen de lo normal en el sentido de que son mucho más ricas en especies de lo que deberían ser. Insisto, como que las selvas tropicales secas de México no leyeron los libros de cómo se deberían comportar y se portan mal, para nosotros muy bueno en el sentido de que se comportan mal en que tienen mucha más riqueza de lo que deberían tener en principio. Déjenme terminar este punto de las endemismos porque debemos mencionar, perdón, además, que en las selvas secas de México son sitios de evolución de linajes, de linajes evolutivos, de, digamos, de formas de diversificación de las especies. Son sitios de origen y diversificación de especies. Y vean el caso de la costa del Pacífico y la cuenca del río del Balsas y un ejemplo particular aquí. En esta zona de la costa del Pacífico y la cuenca del río del Balsas hay 60 especies del género bursera. Las especies de bursera, esas especies que tienen el tronco rojo que se les cae la cáscara que se les cae la cubierta, 60 especies de bursera de ese género son exclusivas de las zonas del Pacífico y cuenca del Balsas, es decir, son exclusivas de las selvas secas de México. No hay ningún otro lugar del planeta que tenga una riqueza de especies endémicas exclusivas que hayan evolucionado en el mismo nivel tan explosivo como en el caso de estas selvas en el país. Perdón, termino este puntito de los endemismos mostrándoles una planta que todos ustedes conocen siendo buenos morelenses o siendo buenas personas que conocen las selvas tropicales secas. El caso de los cazahuates. Aquí pueden ver un cazahuate en la época de lluvias con su follaje y aquí lo pueden ver en la época de secas. Lo interesante de los cazahuates es que todos los cazahuates que hay en las selvas secas de México pertenecen al género hipomea. Lo curioso es que todas las plantas del género hipomea que existen en el planeta son hierbitas trepadoras que crecen o apostradas en las dunas por ejemplo o crecen sobre un árbol o crecen en las bardas de las casas. Todas las especies del género hipomea por definición evolutiva deberían ser hierbitas hierbitas trepadoras hierbitas postreras. En el caso de las hipomeas de algunas hipomeas que son los cazahuates en México esas son hipomeas que tampoco leyeron los libros en vez de ser hierbitas son árboles y esta forma endémica esta forma de ser hipomea arborescente solamente existe en las selvas tropicales secas de México. Entonces tenemos especies endémicas géneros endémicos e incluso formas de vida como en este caso de las hipomeas que son endémicas de las selvas tropicales de México. Tratando de resaltar para ustedes lo único lo verdaderamente especial que son las selvas tropicales secas y por lo tanto la importancia de tener sitios donde podamos preservar esta cosa tan única a nivel del planeta. Lamentablemente paso ahora a mi punto 2 que tiene que ver con la situación perdón de las amenazas que tienen las selvas bajas calucifolias en México. Es decir esa belleza esa gran riqueza que les he mostrado en la primera parte tenemos que lamentablemente verla en el contexto de lo que les está pasando a nuestras selvas. Este diagrama aparentemente complicado resulta de un análisis a nivel de todo el país analizando las opiniones de expertos. Lo que tienen ustedes aquí es los principales tipos de ecosistemas de México la selva tropical lluviosa la selva tropical seca etcétera y lo que tienen aquí en las columnas son diferentes factores de impacto humano. Está el uso de la tierra es decir la deforestación fragmentación la sobreexplotación de madera la sobreexplotación de fauna especies invasoras la contaminación y el cambio climático los círculos representan la magnitud del impacto los círculos más grandes quiere decir que el impacto es muy grande los círculos más pequeñitos quiere decir que el impacto es pequeño y en cada caso de los cinco tipos de impacto antropogénico de impacto humano hay dos barras como pueden ver una de color verde clarito y una de color café la de color verde clarito indica lo que está pasando ahora en cada uno de estos ecosistemas al respecto de cada uno de estos factores de impacto y la barrita de color oscuro es lo que se prevé siguiendo las trayectorias actuales que va a ocurrir en el futuro no se preocupen de los demás en nuestra función ahorita es ver las selvas tropicales secas que son estas en este recuadro como pueden ver hoy en día el impacto más profundo sobre las selvas tropicales secas sobre las selvas secas es el uso de la tierra vean el tamaño del círculo de cara al futuro si la trayectoria no cambia las selvas secas van a seguir siendo impactadas muy fuertemente por el cambio de uso de la tierra el tipo de cosas que Valentino nos estaba explicando en este momento las selvas tropicales secas son muy impactadas por la sobre explotación pero hemos hecho la predicción de que estos recursos van a ir disminuyendo y por lo tanto en el futuro ya no va a ser tan impactante es curioso hay especies invasoras en las selvas secas pero en este momento no son el factor más grave del interior y tampoco parece ser en el futuro la contaminación por lo menos ahora no es tan grave no es cero pero no es tan grave pero dados los contaminantes que se están metiendo en ríos arroyos y demás se prevé que si las cosas no cambian en el futuro van a ser también muy importantes y el cambio climático ahora no tan marcado de cara al futuro también va a ser muy importante pero como pueden ver las selvas tropicales secas de México van a ser impactadas por todos estos factores pero ahora el más apremiante es el cambio de uso de la tierra la deforestación fragmentación etcétera y en el futuro si esas trayectorias no cambian va a ser también el factor de más impacto es decir el cambio de uso de la tierra es el factor que en este momento y de cara al futuro representa la amenaza más profunda en las selvas tropicales secas en las selvas bajas del país entonces cualquier acción que se pudiera hacer no solamente por la biodiversidad que les mostré en las diapositivas anteriores sino por la conservación per se de las selvas tropicales secas es muy importante entonces lo que ha hecho la UAM en mantener esta reserva es un factor importante no solamente a nivel de la universidad a nivel del estado a nivel del país sino a nivel global por todo lo que les he dicho hasta hace unos minutos otra forma de ver la situación del interior o de las selvas tropicales secas de las selvas bajas en México es comparando su distribución original su cobertura original en 76 en 93 y en el año 2002 y no tengo la figura acá para más adelante para que no se depriman tanto ustedes pero pueden ver que de su cobertura original como ha caído dramáticamente para el periodo a mitad de los 70 y después sigue cayendo lamentablemente todavía es decir nuestras selvas secas van en una trayectoria de deterioro por cambios de uso de la tierra como mostré en la diapositiva anterior vayámonos del país enfocándonos ahora más específicamente a nuestro estado antes de eso déjenme decirles que las condiciones de las selvas tropicales secas en el país entero si las ponemos en esas cuatro categorías intactas alteradas degradadas o convertidas totalmente a otra cosa podemos ver que solamente un 27% están intactas un 27% están alteradas esas dos condiciones son las que vimos en la presentación de Valentino que es lo que tenemos en gran medida en nuestra región de la Sierra de Huautla pero lo que muestra esta diapositiva que de lo que teníamos en el país inicialmente nos queda muy poco solo un 27% intacto y un 27% que podría todavía protegerse bien y restaurarse e idealmente moverlo hacia la categoría de mejor conservación ok enfoquémonos ahora a nuestro estado a Morelos en estos tres mapas es una figura horrible lo lamento pero es la realidad aquí tienen en el lado izquierdo en el color gris oscuro que se ve acá lo que era la cobertura de la selva baja caducifolia con base en modelos bioclimáticos sin modelos sedáficos hacia 1973 lo que quedaba es esto que se ve en gris y como pueden ver muy deforestado y muy fragmentado también en algunos casos fracciones verdaderamente muy pequeñitas sigan adelante y hacia el año 1989 el deterioro de la deforestación todavía es significativamente mayor ha incrementado notablemente y más adelante obviamente seguiría esa tendencia de manera que cualquier esfuerzo por rescatar lo que va quedando es verdaderamente importante y eso resalta lo crítico que ha sido la visión de la universidad de Morelos en mantener esta reserva muy bien lo que he hecho hasta ahora es intentar demostrarles la exuberantísima riqueza biológica que existe en las selvas secas de caducifolias de México a nivel nacional y a nivel mundial y segundo lamentablemente lo que está pasando en las selvas secas y lo que me vendría ahora es preguntar y eso por qué pudiera importar en el video como ya vieron algunos campesinos de manera muy elocuente y muy enfática han sacado a colación por qué es importante todo este fenómeno que estamos viendo de su gran riqueza y a su vez de su gran impacto que están sufriendo importa por muchas razones y la que quiero resaltar aquí es el punto 3 de mi presentación que representan bienes y servicios que nos proporcionan esas selvas a la humanidad no es una lista exhaustiva pero aquí les presento seis viñetas de lo que pudieran ser factores que nos harían reflexionar el por qué es importante la conservación de estos ecosistemas primer punto es que representan una matriz para la generación y mantenimiento de biodiversidad generación se refiere ya vieron la explosión de especies de diversidad ha ocurrido en esas selvas y también representan sitios donde se puede mantener todavía esa biodiversidad segundo punto es que representan fuentes de bienes de uso directo que dependen mucho del conocimiento ecológico tradicional de las comunidades campesinas ya lo vamos a ver en detalle otra razón importante de los servicios que proporcionan estos ecosistemas es el control de los ciclos hidrológicos la erosión el deterioro de las características de los suelos y demás también son importantes desde el punto de vista del balance de gases atmosféricos imagínense la corta de las selvas bajas de México podría generar puede sin duda generar un desbalance en la proporción de gases de efectos invernadero también representan un patrimonio de gran valor estético intelectual y espiritual y por último como venía diciéndoles representan un laboratorio fantástico para el estudio de la ecología la evolución y la conservación no me va a dar tiempo de tocar todos estos puntos así que voy a tomar algunos de ellos para representar los grandes beneficios que tenemos de estos ecosistemas empiezo por uno que me resulta verdaderamente importante y quisiera ser muy machacón al respecto de ello que tiene que ver con las interacciones entre los humanos y las selvas bajas y la importancia que han tenido para la alimentación no solamente de México sino del mundo sucede que en este sitio la cueva de Guilana Kids que está unos poquitos kilómetros hacia el sur de la ciudad de Oaxaca en esta cueva que es un sitio donde hay selva baja calucifolia los ancestros las poblaciones ancestrales de este sitio lograron hacer un cambio fantástico en una maleza que se llama teocinte o teocintle que la convirtieron por domesticación por procesos selectivos y conocimiento tradicional la fueron cambiando gradualmente hasta convertirla en una planta distinta fueron modificando que pasara de una hierba muy exuberante muy ramificada a una hierba con menos ramificaciones con menos follaje pero que fuera incrementando el tamaño de sus mazorcas sus estructuras reproductivas y gradualmente nuestras comunidades indígenas nuestras comunidades zapotecas fueron transformando del teocinte a un maíz a los maíces que ahora conocemos y que disfrutamos el que tengamos maíces y el que tengamos una fuente de sustento tan representativa tan emblemática de la alimentación y de la cultura y de la tradición de nuestro país se debe a la domesticación que nuestros ancestros en interacción con las selvas caducifolias del país en este caso de Oaxaca nos llevaron a la producción de esta maravilla que es el maíz lo mismo podría decirse por cierto eso ocurrió tenemos evidencia inequívoca de eso que eso ocurrió hace unos seis mil años lo mismito podría decirse en ese mismo lugar la cueva de Guilana Kids con el caso de las calabazas los ancestros las primeras plantas que se fueron transformando que nuestros ancestros fueron transformando de unas cucurbitas tóxicas a llevarlas a las calabazas que ahora conocemos y que ahora disfrutamos eso tuvo su origen también aquí en esta interacción en ese lugar donde los campesinos tradicionales de esta zona zapotecos transformaron y convirtieron a esas plantas tóxicas de la familia de las cucurbitáceas en las calabazas que ahora comemos y disfrutamos a nivel de las mesas de todos los mexicanos y de muchas personas en el mundo además de las plantas domesticadas que han tenido ya una gran modificación por la actividad y el conocimiento tradicional hay muchas otras especies de selvas secas que nuestros campesinos han venido trabajando han venido cuidando incluso a veces especies que uno no se esperaría vean ustedes aquí esta diapositiva de una milpa donde pueden ver a los campesinos a nuestros campesinos trabajando en su milpa con el maíz es una milpa peculiar en el sentido de que va a tener si lo pudiésemos ver en detalle frijoles quelites calabazas una diversidad mucho más allá de la que hay típicamente en una milpa industrializada perdón un campo de maíz industrializado con un solo genotipo y demás además de esa diversidad fíjense que esos campesinos como en el caso de Huautla dejan sitios que han sido cortados los dejan que se regeneren como acahuales sitios de conservación de selvas y desde luego sitios de zonas por donde pasan los ríos para el mantenimiento del agua además pueden ver que mantienen algunos árboles que es inesperado en las milpas pues en algunas regiones los campesinos incluso mantienen árboles como este el ramón u ojoche u ojiche ¿por qué mantienen en sus milpas en sus sitios de trabajo en sus trabajaderos como le llaman ellos especies una riqueza de especies tan alta incluyendo a los árboles bueno en el caso del ramón por ejemplo de bros y malicasum lo mantienen porque sus frutos son alimento las semillas pueden producir un café sin cafeína el látex la resina de ese arbolito es buena para lidiar con problemas del asma y bronquitis y también es un elemento galactogénico es decir promueve la producción de leche en animales y en humanos también el follaje es utilizado para alimentar animales domésticos la madera se usa para la construcción para casas para muebles etcétera además esas frutos y hojas del ramón son ricos en todos estos nutrientes que pueden ver aquí proteínas calcio hierro vitaminas y aminoácidos entonces no es raro que los campesinos cuiden y mantengan estos árboles tan aparentemente desligados de la vida cotidiana en los campesinos de México pero ellos lo conocen y saben por qué había que protegerlo hay otra especie que es emblemática en esas selvas secas en Morelos el caso del guásimo el caso del guasumo almifolia bueno esa especie es protegida y a veces manejada empíricamente por esos campesinos por razones que tienen que ver con esto esa especie el guasumo almifolia que lleva el nombre de coagulote o majagua o guásimo es rica en materiales bactericidas fungicidas tiene el potencial de destruir algunas células cancerígenas es un relajante muscular un cicatrizante puede ser un estimulante de la digestión un antioxidante en fin si ustedes se van a la información etnobotánica que existe sobre este tipo de plantas que hay en esas selvas secas pueden ver el tremendo beneficio que esas podrían tener para nosotros para la humanidad en general cambio ahora un poquito de tema en cuanto a los beneficios y les muestro este que tiene que ver con el balance anual de carbón sucede como todos ustedes saben que la destrucción de nuestros ecosistemas en el país genera emisiones de gases efecto invernadero en particular el bióxido de carbón de manera que los sitios que no se cortan y se queman representan un reservorio un depósito de esos gases que pudieran estar impactando a la atmósfera bueno el caso de las selvas bajas caducifólias en México representan el 33% de los almacenes de carbono del mundo natural que hay en nuestro país está representado por las selvas secas de México de manera que un factor de control de regulación de cambios en el clima importante por las emisiones que están evitando serían el evitar la deforestación de las selvas secas de México representaría un ahorro de un 33% del efecto de liberación de emisiones de gases de efecto invernadero entonces ya ven son ricas importantes por los recursos medicinales por las medicinas por los alimentos que nos han producido y también porque tiene que ver con el balance del carbón con esto pasaría a mi último punto que es el utilizar la utilización de las selvas bajas como un laboratorio para aprender ciencia no tengo certeza de que me va a dar el tiempo de cubrir este aspecto que yo quería llevo aproximadamente 36 minutos voy a intentar ver qué puedo hacer para ilustrarles de manera aunque sea muy breve la importancia de las selvas bajas como un laboratorio fíjense que una cosa que caracteriza las selvas es su gran heterogeneidad en el espacio y en el tiempo aquí pueden ver que en el tiempo la selva baja es como esto y en la época de lluvias y en la época perdón la época de secas y en la época de lluvias se transforma en esto esa estacionalidad hace obliga que las especies tengan una serie de características y adaptaciones ante diferentes procesos como por ejemplo una interacción ecológica que es la herbivoría el hecho de que los animales consuman las plantas de la selva baja aquí tienen para mí el emblemático el fantástico casaguate de la hipomea un compañero de laboratorio que teníamos en la UNAM Gumercindo Sánchez él hizo su tesis analizando la variación dentro de la especie dentro de una especie en este caso hipomea pausiflora en la sierra de Huautla y él encontró que obviamente como se puede ver aquí hay ciertos herbívoros que son muy aficionados a comerse las hojas de esta planta la pregunta que Gume se hizo es cómo varía dentro de la misma especie la herbivoría entre individuos para eso se contrató a compañeros y él mismo se dedicó a comprarse su escalera a treparse y medir la herbivoría en las hojas de muchas ramas de árboles escogidos al azar allí en la sierra de Huautla y lo que Gume encontró es una cosa fascinante fíjense que él encontró que el promedio de área foliar consumida en una muestra de plantas de casaguate allí en la reserva es 27% pero fíjense que encontró plantas que tenían hasta casi 50% de herbivoría 47% y plantas que podían tener hasta aproximadamente 15% es una gran variación en la cantidad de herbivoría que tienen las plantas de la misma especie en el mismo sitio y como Gume colectó las plantas en las mismas condiciones ecológicas de la selva esta variación es fascinante porque quiere decir que probablemente hay variación genética dentro de esas especies para que unas de manera que unas tienen más daño más herbivoría y otras tienen mucho menos daño el promedio es este pero el promedio no es representativo no es un buen reflejo porque hay una gran variación esa cosa tan simple aparentemente simple que hizo Gume de treparse en su escalera y medir la herbivoría entre árboles de la misma especie entre los 19 árboles de la misma especie nos da una visión fantástica de que hay variación dentro de la misma especie siguiente pregunta que se hizo Gume es esa variación se traduce en diferencias en el éxito de las plantas que tienen diferentes grados de herbivoría y la manera en que él atacó ese asunto es midiendo otra vez las especies que tienen esos diferentes grados de herbivoría y ver cuánto era su éxito reproductivo en términos del número de frutas por rama y como pueden ver ustedes a medida que aumenta la herbivoría la producción de frutos disminuye significativamente plantas con menos herbivoría producen en general más frutos plantas con mucha herbivoría producen menos frutos es decir lo que Gume descubrió es que hay variación dentro de la especie pero que esa variación se traduce en diferencias en el éxito reproductivo eso quiere decir que las plantas que de alguna manera inventasen la forma de disminuir su herbivoría de casi el 50% al tener como 10% o 15% tendrían mucho más éxito reproductivo eso lo que quiere decir compañeros es que la selección natural pudiera estar empujando a especies individuos entre la especie para evolución de las especies aquellas que tuviesen menos herbivoría es decir aquellas que tuviesen algún mecanismo de defenderse entonces la evolución de las defensas se puede estudiar muy bien en sitios como la selva tropical seca donde hay esta variación tan amplia en la cantidad de daño que reciben las plantas desde luego si esas plantas han estado sujetas al ataque de los herbívoros es posible imaginarse que haya habido alguna respuesta evolutiva por parte de los herbívoros como serían las defensas químicas las defensas físico mecánicas como espinas tricomas ese tipo de cosas o incluso especies que tienen asociaciones defensivas por ejemplo hay plantas en las selvas secas que en vez de tener defensas químicas o defensas mecánicas o a veces además de defensas físicas y mecánicas y químicas perdón tienen alguna asociación defensiva es muy común encontrar en las selvas secas especies como las acacias que tienen adaptaciones que les permiten mantener colonias de hormigas las cuales son muy agresivas e impiden que las plantas sean comidas por los herbívoros es decir este tipo de interacciones fantásticas de la ecología y evolución de las defensas el laboratorio ideal para estudiarlas es precisamente las selvas tropicales estacionales déjenme no me va a dar tiempo de entrar en los detalles de esto pero nada más insinuarles cómo este laboratorio funcionaría ya hemos visto que el ecosistema cambia de ser un ecosistema casi como un desierto en la época de secas se convierte en casi en una selva perenifolia en la época de lluvios pero fíjense que incluso dentro de la época seca hay mucha heterogeneidad en el espacio también vean que todas las lomas tienen plantas que pierden su follaje en la época de secas son las plantas caducifolias mientras que en los cursos de los ríos en las zonas de galería hay plantas que aún estando dentro de la selva estacional seca se mantienen como plantas perenifolias entonces imagínense que quisieran ustedes hacer un experimento de ver cómo se defienden las plantas que son perenifolias las que han evolucionado a ser perenifolias comparadas con las especies que han evolucionado a ser caducifolias la manera fácil un experimento que ya nos dan las selvas tropicales secas estacionales es ir precisamente a ellas porque ahí tenemos los dos tratamientos plantas de lomeríos que son caducifolias y por lo tanto probablemente tienen un régimen de defensa distinto que las plantas perenifolias por ejemplo uno se puede imaginar una teoría uno podría desarrollar una teoría con base en lo que les acabo de mostrar que el agua que es el recurso crítico en este ecosistema tiene variación en el espacio en el espacio en las zonas de cerros y galerías el agua es diferente también tiene variación en el tiempo en el tiempo en las secas no hay agua y en las lluvias si hay agua como ya dije en el espacio en las lomas en los lomeríos las plantas no tienen agua en la época de secas pero en las en las zonas galerías en las zonas riparias en las zonas de los arroyos las plantas tienen más agua y entonces tienen aún cuando están en la selva seca tienen más disponibilidad de agua esta situación de los contrastes en el espacio y en el tiempo de un recurso crítico como el agua genera los patrones de producción de hojas los patrones fenológicos de manera que hay dos tipos de plantas en las selvas secas las perenifolias y las caducifolias entonces uno se puede imaginar por ejemplo que con esta teoría se pueden hacer hipótesis y predicciones por ejemplo las plantas caducifolias las que viven en las lomas pierden sus hojas las tienen las hojas nada más en episodios en la época de lluvia sino en la época de secas las plantas que viven en los bosques de galería no son caducifolias son perenifolias tienen sus hojas todo el tiempo y el follaje por lo tanto está expuesto para que los herbívoros se las pudieran comer todo el tiempo también el ataque por herbívoros en las caducifolias sería restringido a la época de lluvias pero en las plantas que viven en las galerías el ataque por herbívoros podría ser todo el año por lo tanto el impacto de los herbívoros en las plantas caducifolias comparado con las plantas perenifolias sería más restringido solamente en la época de lluvias mientras que esas pobres plantas tienen que estar presentes allí que están presentes allí tienen que contender tienen que lidiar con los herbívoros todo el tiempo si eso es cierto uno podría hacer presumir suponer que hay más presión por la herbívoría en las plantas que son perenifolias porque tienen su follaje expuesto todo el año cuando se llega la época de secas y los herbívoros no tienen que comer se tienen que ir o a otro sitio o emigrar o entrar en diapausa o comer las hojas de las plantas de los bosques de galería entonces estas plantas deberían tener más defensas comparadas con las plantas caucifólicas uno esperaría ver que los grados de herbívoría serían mayores en esas plantas comparados con esas plantas bueno como pueden ver el raciocinio de cómo la heterogeneidad en el espacio y en el tiempo genera diferentes tipos de estrategias que pueden hacer predicciones que nos permiten hacer predicciones de cómo debería ser la defensa entre los dos tipos de plantas cómo debería ser la herboría en los dos tipos de plantas bueno ese raciocinio ese desarrollo lógico con base en la teoría es lo que Valentina Carrasco la doctora Carrasco hizo su tesis en mi laboratorio cuando éramos colegas en el mismo laboratorio hace ya algunos añitos puso a prueba esta desarrolló esta esta lógica con base en la teoría y puso a prueba en su estudio de su tesis de licenciatura más adelante yo con un grupo grande de estudiantes de la universidad de Stanford nos hemos ido a otras selvas y en general hemos encontrado que consistentemente así es lo que ocurre aquellas especies que son deciduas que pierden su follaje tienen significativamente más orgullo que las especies que no son deciduas que tienen su follaje expuesto todo el tiempo esas tienden a estar más defendidas comparadas con las especies que tienen su follaje que se pierde en cada época de secas esa teoría que les mostré en las diapositivas anteriores se puede ver que es consistente con los datos de Valentina y con los datos de muchas selvas como lo que he mostrado aquí ahora uno se preguntaría por qué qué está en el fondo de todo esto qué características hacen que estas plantas sean más herbivorizadas por así decirlo que estas plantas que las perenes no tengan tanta herbivoría será que tienen más defensas pues al parecer ese es el caso fíjense que comparando la dureza la textura del follaje que quiere decir fibrosidad y a veces compuestos tóxicos como los taninos las especies perenifolias son más duras que las especies calosifolias y eso es una muestra grande del número de especies comparado el contenido de carbono y nitrógeno aquellas especies que son perenifolias tienen más carbono que nitrógeno y por lo tanto son menos herbivorizadas que aquellas especies que pierden las hojas que las residuas el contenido de agua en las especies perenifolias es más bajo comparado con las especies caducifolias el área foliar específica que es básicamente el grosor de la hoja es mucho es mucho más alto en las especies que son perdón es mucho es decir el grosor de las hojas el que se mide por área foliar específica es más alto aunque parezca aquí al revés es por la forma en que se mide el grosor en las especies que son perenifolias que con las especies que son caducifolias es decir se hacen diferencias muy marcadas tienen las especies perenifolias y caducifolias características muy distintas que les permiten mantenerse en frente del ataque de los herbívoros entonces la serie de predicciones teóricas se pueden ver cumplidas cuando uno analiza las características químicas fíjense lo que nos ha llevado conocer la estacionalidad conocer que hay plantas que pierden las hojas que no las pierden y que eso lleva diferentes presiones de rigoría y que eso se traduce en diferentes características de defensas químicas de las plantas dependiendo de si son perenifolias o caducifolias ¿cómo se podría hacer un estudio de esa magnitud tan complicado? pues yendo a las células tropicales secas donde es un laboratorio ideal para hacer este tipo de investigaciones bueno voy a saltarme estas para no perturbaros mucho con los detalles de cómo evolución cómo creemos que evolucionaron las defensas químicas para volver a mi tercer punto y con eso terminar en el tercer punto se acuerdan que les insistí en que una de las razones por las cuales las selvas tropicales secas son importantes es por los bienes y servicios que nos proporcionan y ya vimos que hay plantas que han sido domesticadas que han sido cultivadas plantas que utilizamos porque son medicinales como los grupos de no botánica de la UAM han descubierto o porque mantienen más carbono en fin ese tipo de cosas que hemos visto pero quiero terminar resaltando esta viñeta que generalmente no le ponemos mucha atención las selvas tropicales secas son también de mucho valor no solo por ese tipo de cosas tangibles más o menos evidentes o por ser un laboratorio fantástico sino que también son importantes desde el punto de vista estético intelectual espiritual moral podríamos decir y con eso quiero llevarlos a mi último punto en el cual precisamente quiero resaltar los beneficios ambientales que no son solamente materiales sino los servicios culturales de aprecio y de inspiración y eso me lleva a presentarles un poema náhuatl que vuelve al punto que han hecho tanto Eli como Valentino el valor y la importancia de las comunidades que han convivido con estos ecosistemas por milenios y que nos han enseñado tanto y que nos han dado tanto por mantenerlas y por los recursos que nos han generado también por la poesía y también por sus enseñanzas de aprecio e inspiración vean este poema náhuatl del siglo XVI que hace referencia precisamente a los ecosistemas de nuestro país y hablan particularmente de las flores se los voy a leer aunque lo voy a dejar expuesto unos segunditos para que lo disfruten ustedes mismos pero decía este poema cual joyeles abren sus capullos sus flores rodeadas de follaje de esmeralda están en nuestras manos preciosas olientes flores ellas son nuestro atavío oh príncipes solamente las tenemos prestadas en la tierra fíjense lo que tienen aquí están hablando de las flores están hablando de las hojas están hablando de su belleza están hablando de lo que nos representan son nuestro atavío son esos príncipes pero un punto central en términos de la conservación solamente las tenemos prestadas en la tierra reflejan la gran responsabilidad que ellos ya sentían y que deberíamos nosotros sentir por mantener estos ecosistemas tan bellos y tan útiles para las generaciones subsecuentes en esencia lo que les digo para terminar casi es que todas las diapositivas y cosas complicadas que les mostré aquí se expresan de manera mucho más preciosa mucho más bonita por el aprecio que tenían nuestros ancestros por estos grandes joyas estas grandes riquezas que tenemos en nuestras selvas secas termino porque se me ha ido el tiempo y porque ustedes me imagino que se quieren hacer preguntas a sí mismos de yo qué puedo hacer ante esta situación ante esta situación de las grandes deforestaciones que les mostré pero a la vez la gran belleza que hay que mantener les propongo seis puntos para probablemente tocar en el conversatorio uno es la importancia de difundir el valor de la biodiversidad y eso que estamos haciendo en este momento es precisamente un ejercicio de esos tramos tratando de compartir lo que entendemos lo que sabemos que lo conozca el resto de la ciudadanía en particular me parece muy importante involucrar a los niños y niñas y también promover la ciencia ciudadana el caso de la reserva de Huautla como vieron en el video es precisamente eso la ciencia entre los ciudadanos los campesinos que trabajan y se enganchan y abrazan el trabajo de los investigadores científicos mi segundo punto tiene que ver directamente con el motivo de nuestra celebración de hoy las áreas naturales protegidas se han vuelto hoy en día un verdadero patrimonio de lo más importante por las razones que hemos visto hoy por las que presentó Valentino y por las que verán en la presentación de Cristina más adelante el apoyo a las áreas naturales protegidas financiero económico de manejo y demás y el apoyar a las comunidades que están allí que en última instancia son los dueños de los ecosistemas es verdaderamente crucial y este es el motivo por el que estamos celebrando el día de hoy mi tercer punto tiene que ver con un asunto que probablemente a algunos de ustedes va a caer mal que es la importancia de disminuir el consumo de carne si disminuimos el consumo de carne vamos a disminuir la deforestación vamos a disminuir el riesgo de que tenemos en contacto con patógenos que nos pudieran afectar y generar pandemias como las que hoy tenemos eso sería muy importante y podríamos mantener más áreas de ecosistemas como la selva seca y también desde luego la salud humana se vería mejor mi cuarto punto no es para despreciarlo yo diría hay que apoyar a los líderes cuando hacemos una reflexión sobre por quién votar por quién decidir que queremos apoyar en las elecciones líderes que se comprometan con la biodiversidad por la importancia que estamos viendo que esto tiene mi quinto punto tiene que ver con un asunto que de manera tangencial tocaron mis compañeros anteriormente que es el empoderamiento la solidaridad y en particular el empoderamiento de las mujeres un problema serio que como ustedes saben tenemos hoy en día en la humanidad es la tasa de fertilidad humana que lleva a números muy altos y crecimientos exponenciales de la población humana pero no es solamente el número sino el hecho de que los recursos se reparten de manera tan desigual entre diferentes países y entre diferentes comunidades bueno el estabilizar la fertilidad humana ahí el empoderamiento de las mujeres y el avance de la sociedad depende mucho de darle su valor a las mujeres del empoderamiento de las mujeres parecería no tener una liga con la ecología pero es verdaderamente crucial para mantener la biodiversidad y todo lo que hemos estado viendo el empoderamiento de las mujeres y termino mi último punto es pedirles que disfruten la biodiversidad como pueden disfrutar la biodiversidad pues en sus jardines si pueden mantener parques o idealmente si podemos tener reservas que conserven la biodiversidad como es el caso de nuestra reserva de la biosfera en Huautla y con eso quiero terminar felicitando al esfuerzo que todos felicitándolos a todos por el esfuerzo que han hecho por mantener esta reserva a las comunidades campesinas a los estudiantes a los profesores a los investigadores y a los tomadores de decisiones que han apoyado este esfuerzo muchísimas gracias y felicidades a la UAM felicidades al centro y felicidades a la reserva gracias y felicidades a la ciudad y felicidades a la ciudad